Spider-Punk se prepara para una gira internacional a través de Spider-Man, su versión de Spider-Mobile, también conocido como el auto de Marvel más ridículo de la historia. Spider-Punk no es el mismo viejo y amigable Spider-Man de la corriente principal de Marvel Comics, pero aún tiene bastantes similitudes con el personaje más conocido, por extraño que parezca, esto incluye un modo de transporte bastante interesante, doblando todo lo suyo con el significado de araña, Spider-Punk y sus increíbles amigos pronto estarán diabolando en un Spider-Man. Este vehículo honestamente bastante ridículo es esencialmente una versión punk de un auto de cómics aún más infame, el Spider-Mobile, también conocido simplemente como el Spider-Car, este vehículo utilitario, araña y increíblemente tonto sigue siendo una especie de broma para la franquicia. Aquí hay una mirada retrospectiva a los orígenes del automóvil y como Spider-Punk lo remezcla al otro lado del charco proviolval. El Spider-Mobile fue un vehículo utilitario deportivo espectacular, presentado en la Amazing Spider-Man 130 de Jerry Conway y Ross Andrew que crearon el Spider-Mobile, en el universo de Marvel fue la creación de la Corona Motors que quería usar la imagen de Spider-Man para promocionar su nuevo motor de automóvil libre de contaminación. Incluso el propio Spider-Man inicialmente se borró de la idea ridícula, pero rápidamente aceptó su oferta pagada al darse cuenta de cuánto necesitaba el dinero. Desafortunadamente, sin embargo, el auto terminó sumergido en una bebida después de una batalla con misterio, seguido de algunos retoques de Tinkerbell. El Spider-Man es el Spider-Mobile pero con más espacio. Al final del segundo número de Spider-Punk, el rebelde titular con un disfraz derrota a fascistas como Tastemeister con un poco de ayuda de héroes como Ms. Marvel. Desafortunadamente, saben que este no será el final de sus tratos con los enemigos enviados por Oscorp, lo que significa que tendrán que llevar la lucha a la fuente en los buenos y viejos Estados Unidos de la A. La versión de Iron Heard de este universo señala que ella no podrá volar a todos, aunque Spider-Punk tiene una idea. Llamando a un grupo de superhéroes, su banda propone que se vengan de gira. Luego revela una furgoneta de carga a la que llama Spider-Man y la revelación le hace gritar en su encanto brutal. Incluso Ms. Marvel no puede evitar estar emocionada por la interesante elección de transporte que alberga todo el equipo de la banda en el techo. Sin duda, requiere de mucho menos mantenimiento que Spider-Mobile, pero esencialmente tiene el mismo propósito. Incluso tiene diseños de web, un esquema de color rojo-azul. Lamentablemente carece de muchas de las campanas y silbados del automóvil de Corona Motors, a menos que cuente como un potencial musical. Con suerte, a diferencia de su contraparte convencional, no acaba en un río en alguna parte. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos siga en nuestras redes sociales como Bowl de Cómic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.